Ya tenemos en la línea, y agradecemos mucho al licenciado Juan Bueno Torio. Él es candidato independiente a la gubernatura del estado de Veracruz. Ya habíamos platicado hace unos momentos con Miguel Ángel Yunes Linares. Ya ve que él no conoce, Miguel Ángel Yunes Linares nos dijo que él no conoce encuestas más que las que ellos hacen y cada semana, y que lo ubican con un doce por ciento por arriba del candidato más cercano. Sin lugar a dudas vemos ahí la apreciación que tiene Miguel Ángel Yunes, que dice y hace lo que le da la gana, y no toma en perspectiva lo que dicen los ciudadanos. Sin lugar a dudas que él tiene sus encuestas, pero también las encuestas de los demás le podrían servir de parámetro para mediar y definir una mejor campaña. Se ha ido ganando a pulso, de acuerdo a lo que vemos, el sentir de la población de los veracruzanos. Ya está con nosotros Juan Bueno Torio. Licenciado Juan Bueno Torio, agradezco mucho el favor de que nos atiendas, nos tomes la llamada. Estuvimos hace un momento a Miguel Ángel Yunes. Entonces, traté de hacer un resumen de lo que nos comentó para empezar contigo, diciéndote que, de acuerdo a las encuestas y los reportes, la campaña aparentemente va todavía muy desangelada, que no ha tomado tono, dicen ahí en Veracruz. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cómo ves a los ciudadanos? ¿Cómo ves a las personas que has ido a visitar y tus propuestas? Pues muy bien Eduardo, en principio te quiero agradecer esta oportunidad de conversar un rato contigo y con tu auditorio, y al mismo tiempo decirte que empieza a tomar fuerza la campaña. Ya arrancaron también ayer los candidatos a diputados, su campaña se verá por 30 días, y pues esto empieza a generar un poquito de mayor efervescencia. Habrá más candidatos en la calle pidiendo el voto. Por un lado, por otro lado, pues lo que comentabas, efectivamente lo de las encuestas, pues han publicado algunos encuestas imparciales, hasta donde siento, de grupos de comunicación estratégica y de algunos otros que se han venido aquí a hacer buenas encuestas, pero lo más significativo de las encuestas es que el 55% de los veracruzanos todavía no deciden por quién van a votar, y eso implica parte de la frialdad que se siente en esta campaña. Como que no ha pegado todavía en los ciudadanos el compromiso de realizar el cambio. Estoy leyendo aquí con respecto a las encuestas presentadas por el periódico El Universal que los ciudadanos consideran a la inseguridad en un 49.3% como uno de los problemas más graves de tu estado, seguido de la corrupción. ¿Qué apreciaciones tienes al respecto? Sí, desde luego que sí, pero yo lo estoy clasificando al revés. Por corrupción es que tenemos problemas de inseguridad y por corrupción es que no tenemos un desarrollo económico adecuado y por corrupción hay falta de medicinas en los hospitales, que es la cuarta demanda de los veracruzanos. Es decir, tenemos todo, es el hilo conductor, la corrupción. Y la seguridad, pues es la mayor demanda de todos los veracruzanos. Por eso yo he estado planteando un esquema y he propuesto un esquema para poder tener... es que ando en Tuxpan ahorita y se me puso a llorar un niño junto y eran las campanas de la iglesia de Tuxpan. Sí, ahí de fondo, ¿no? Sí, sí, que estaba yo y estaba andando moviendo. O sea que ya te tocó acudir a los llamados a misa. Sí, ya me tocó un llanto de un niño y las campanas de la parroquia aquí de Tuxpan, porque venimos llegando a Tuxpan a un evento. Es la catedral. ¿Qué te cuentan la gente en la calle, Juan Buenotorio? El desempleo, el desencanto, eso que está a flor de piel de muchísimos ciudadanos, no solo en Veracruz, sino en toda la República. ¿Qué te dicen? Porque el que se te acerque un niño y se ponga a llorar, eso duele hasta el centro del alma y quisiera uno realizar un cambio. ¿Qué te llega a la mente, a la cabeza cuando se te presentan esas situaciones? Pues es que mira, por ejemplo, ese efecto del niño. La mamá está medio desesperada. Entonces le pegó un jalón tremendo al chamaquito y pues lo puso a llorar. Un niño muy chiquito. Es la angustia que vive mucha gente aquí en Veracruz por la inseguridad y es la angustia que se vive, como bien dices, por la falta de empleo y de oportunidades. Ahorita que han dado en el norte de Veracruz, pues es la parte más abandonada de nuestro estado. Ahí ni caminos ni carreteras adecuadas hay aquí y la producción en el campo está ahí muy abandonada. No llegan los programas de apoyo, ni los federales ni los estatales. Las escuelas son realmente, están muy mal. No hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Acabo de comer en un restaurante ahorita en Naranjos, en donde junto está el río que pasa ahí junto de Naranjos y la verdad pues todo el mundo tira sus drenajes ahí con el calor que tenemos y todo eso. Pues ya te imaginarás. Sí, la enfermedad a la orden del día. Oye, hace un momento estaba platicando con Miguel Ángel Yunes y él plantea como un tema importantísimo el de la seguridad y de que va a meter a la cárcel a Javier Duarte. Pero no nos dice cómo va a resolver lo de la seguridad y qué elementos tiene para meter a la cárcel a Javier Duarte a pesar de que ya presentó algunas denuncias. ¿Tú cómo piensas hacerle para garantizarle la seguridad por principio de cuentas a los ciudadanos? Pues lo que yo he estado planteando, Eduardo, es que debemos primero reconocer que tenemos un problema de inseguridad, lo que no hace este gobierno. Y entonces no todos se suman en torno a resolver o a plantear soluciones al problema. Hay grupos organizados en Veracruz de empresarios o gente pues de la sociedad, de organizaciones que pues ya están teniendo autodefensas. En algunos lugares, en esta zona norte hay dos o tres grupos y en la zona sur... O sea, estamos cayendo en la ley del revólver otra vuelta, ¿no? Cada quien que se defienda con sus uñas. Lo que yo estoy planteando es primero reconocer el tema, segundo, coordinar bien el esfuerzo de las policías federales que andan en Veracruz junto con el Ejército y la Marina, con las del Estado y los presidentes municipales, que hoy los presidentes municipales están ajenos al tema de la procuración de la seguridad en el Estado. Dejaron todo en manos de nadie y por eso tenemos... O sea, por el otro lado, pues es reforzar todos los sistemas de seguridad del Estado de Veracruz. Yo quiero, para darle un... un fin... un mensaje distinto, yo le quiero transformar la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que quede clarito desde el nombre de que a quien vamos a cuidar es a los ciudadanos, no a los funcionarios públicos o presidentes. Tenemos una cantidad de policías o de miembros de los cuerpos de seguridad cuidando a funcionarios públicos en Veracruz, que da hasta espalda, empezando por el gobernador, que creo que trae 40 o 50 personas, y luego los secretarios, el que menos trae 20 o 25, 3 camionetas, 4 camionetas, y luego directores, y luego cualquier funcionario del gobierno trae quien lo cuide, escoltas y todo eso. Vamos a regresar a todo mundo a trabajar y a cuidar a los ciudadanos. Pero también hay que reestructurar la forma de cómo se capacitan y forman a los policías. Todos pasarán por la academia de policía y en dos años todos deberán estar certificados bajo el control de confianza. Y el que no, pues muchas gracias. Y a ellos, a los que estén certificados, pues buenas condiciones salariales y de empleo. Porque hoy, desde el patrón, los trata re mal. Les dan 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Entonces, pues así, y mal sueldo, y no hay prestaciones, y así, ¿quién se rompe el queso por un ciudadano? Y además yo te diría una cosa, Juan Buenotorio. ¿Cómo exigirle a la iniciativa privada y a los empresarios que cumplan con la norma, que respeten a los trabajadores, que les den un salario digno, si el primero en poner el ejemplo pone un mal ejemplo? Pues es el gobierno. Entonces, se decía, hay que reivindicar el trabajo del policía, un sueldo digno de su profesión, con seguro de vida, de capa para la familia, derecho a vivienda, y bien equipados. Pero yo tengo otra parte con la que, dos elementos más con los que quiero trabajar. Primero, es un buen diálogo y con la fiscalía, que es un órgano autónomo, ahí, del cual dependen los ministerios públicos, y ahí hay mucha impunidad y corrupción también. Y los juzgados, el Poder Judicial, que también, pues muchas veces, de 100 denuncias que hay en el Ministerio Público, se consignan 4 o 5 y se sentencian 2. Entonces, estamos pésimamente mal ahí. Entonces, la puerta a la impunidad está abierta porque no hay sanción a los delitos. Y ahí hay que trabajar muy fuerte con el Poder Judicial y la Fiscalía para que las averiguaciones previas estén bien y los juicios lleven a sentencias verdaderas y no nos hagamos tontos con la ley. Y por último, un planteamiento que he hecho es trabajar en la regeneración del tejido social porque, pues, se ha desvinculado mucho la familia en Veracruz. La unidad de la familia y los valores familiares hace 15 años, 20 años eran importantísimos y eso se ha perdido por la desvinculación de la familia. Y en este esquema es ir a recuperar espacios públicos que están ocupados por delincuentes, es tomar a los jóvenes, darle la oportunidad de una capacitación y una ocupación con el presupuesto del empleo temporal que hoy por corrupción se lo roban, se lo llevan para otras cosas, pues lo vamos a emplear en eso. Hay varios programas tanto del gobierno federal como del gobierno estatal que se están robando los funcionarios públicos. Yo lo denuncié el 30 de abril del 2015, si mal no recuerdo, a los funcionarios de la CEDESOL de Veracruz porque todos los programas sociales, el de la cruzada contra el hambre, empleo temporal, jornaderos agrícolas, los iban ellos con las tarjetas a sacar los apoyos en los cajeros automáticos. Se ha denunciado esto en la PGR y la PGR no ha hecho nada todavía. Ahí andan felices los funcionarios que están ordeña y ordeña cajeros automáticos y no les llegan los recursos a los beneficiarios de los programas. Y el programa es ese efectivamente, el de empleo temporal donde podemos destinar recursos a los jóvenes y ocuparlos en tareas que sirvan para el desarrollo urbano o para reparar edificios o para limpiar lagunas como el caso de ahorita estuve en la mañana en Pueblo Viejo y ahí pues entra la veda ahorita en Tamiagua que está aquí junto de Tulspan. Entra la veda y las personas no tienen trabajo, no tienen que hacer y viven al día los pescadores. Van a ser casi 60 días de no tener ingreso cuando les podía uno dar parte del empleo temporal para que limpien las lagunas, para que arreglen, pues cuiden el entorno mismo de donde ellos mismos trabajan y del cual viven y así estaríamos resolviendo dos problemas. Primero, sostienes la veda para que no estén pescando. Segundo, se les paga un salario a esos pescadores. Tercero, pues los contratas con ese salario para recuperar el medio ambiente, la limpieza de los lugares y cuánta cosa que se tiene que hacer en ese sentido. Entonces, nos ha faltado un poco de imaginación en el gobierno para echar a andar bien la economía. pero regreso al tema de la seguridad que era la regeneración del tejido social como el cuarto eje del esquema que quiero hacer. Primero, reconocer el problema, trabajar coordinadamente con policías estatales, federales y los presidentes municipales. Segundo, trabajar en los cuerpos de policía para dotarlos de equipo y además investigación, inteligencia, etcétera, bien remunerados, bien pagados, trabajar con las instancias de impartición de justicia que es Ministerio Público y Poder Judicial y por último trabajar con la sociedad, humanizar la solución del problema en cuanto al tejido social. En cuanto al reconocimiento de los candidatos, vemos que a Cuitláhuac García Jiménez lo reconocen un 39.2% de la población de acuerdo a la encuesta del Universal. A Héctor Júnez el 80.6% a Miguel Ángel 76.8% a pesar de que dice Miguel Ángel que trae un 12% arriba de todos los demás. Tu reconocimiento, ¿cómo lo has sentido? Porque no lo miren en porcentajes. No, lo que pasa es que mira, las encuestas que están haciendo solamente están midiendo a los dos Júnez y últimamente están midiendo a Morena porque viene mucho López Obrador aquí a Veracruz ha venido en los últimos 40 días ha venido 18 días. Entonces, pues López Obrador es figura nacional y es lo que están midiendo ahí. El resto no nos miden o nos mal miden. Pero yo te puedo decir que empecé con el 1.8% de intención de voto y ahorita ando cerca del 14%. Estamos a la mitad de la campaña, viene lo más intenso y yo estimo que voy a estar cerca de darles una sorpresa a los que van punteando porque si bien van punteando empezaron con el 36 y 34% la familia Júnez y ya andan en el 26 y 24%. Entonces, se han caído mucho porque la gente está enojada. ¿Por qué conocen a Héctor Júnez? Tiene tapizado el estado de sus espectaculares y la televisión y la radio y lo que tú quieras y mandes los programas sociales pues ya están etiquetados para Héctor Júnez y para el PRI. Es decir, están echando a andar toda la maquinaria pero la gente está enojada. La gente está enojada por ese abuso que están haciendo de los tiempos de la televisión y de la radio y de la contaminación visual que estamos teniendo en todo el estado por estar viendo la cara de los Júnez todo el tiempo por todos lados. Un dispendio de recursos como pocas veces lo habíamos visto de los dos partidos. Me comentaba un Albar... ¿Qué es? De Alvarado Alvadoreños ¿Así le dicen? Alvaradeño Alvaradeño que... Pues él que con mucho gusto y fíjate que me llamó la atención porque no utilizó ni una sola mala palabra, ¿eh? Me dijo que si por él fuera mandaría a los Júnez al rancho de Andrés Manuel López Obrador y me llamó mucho la atención porque el rancho de Andrés Manuel se llama La Chingada, ¿no? Así es, así es. Oye... Sí, así piensa mucha gente y la verdad las encuestas desde mi punto de vista no están reflejando la realidad porque el 55% no dice por quién va a votar y el 15% dice que de plano no va a votar. Entonces estamos hablando que están encuestando al 30% de la gente que tiene intenciones ya definidas de votar pueden ser los votos duros de los partidos, ¿no? Sí, habría que mover al resto de la población para generar un cambio. A mí me gustaría si... Eduardo, eso estoy haciendo casa por casa persona por persona mercado por mercado terminal de autobuses por todos lados donde hay gente ahí estoy parado haciendo campaña. Me gustaría si me lo permites dar seguimiento a las campañas que es lo que hemos venido haciendo invitarte la próxima semana a que nos tomes la llamada para que nos platiques cómo van avanzando. Sí, como no, Eduardo al contrario con mucho gusto yo muy agradecido de que me des esta oportunidad porque tu programa se escucha en algunas ciudades del estado de Veracruz y se escucha con mucha atención muy bien. Te agradezco mucho la apreciación y le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias Juan Buenotorio candidato independiente a la gobernatura del estado de Veracruz esperamos que prenda porque es necesario que haya contraste de ideas para que con esa medida y con esa información los veracruzanos tomen una buena decisión. Perfecto estamos puestos para la próxima semana Eduardo muchas gracias buenas tardes a la orden y te agradezco a ti la información y sobre todo los comentarios hasta luego hasta luego